Señor Presidente, tomo este momento ante el pueblo dominicano y ante el mundo para felicitarle por su ratificación para el próximo mandato presidencial, conforme lo establece el artículo 122 de nuestra Carta Magna. La Nación ha puesto sobre sus hombros la gran responsabilidad de conducir un nuevo periodo gubernamental para que siga generando más cambio. Su contundente victoria en un proceso electoral reconocido por todos como cívico y transparente es la aprobación a su destacada gestión, el visto bueno para que con la valentía, la sabiduría y la prudencia que le caracteriza, siga realizando las grandes transformaciones y los avances de los cuales nuestro pueblo y el mundo son testigos. Presidente, siga robusteciendo nuestra institucionalidad, pilar de principalía de una democracia que madura cada día más, que garantiza el Estado de Derecho, la independencia de los poderes, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas, por lo que el pueblo dominicano mantiene la confianza en sus líderes y en el sistema democrático representativo.